El 14 de noviembre de 1921 a las 10 y 30 de la mañana de la mañana, un activista anticlerical escondió 29 varas de dinamita en un jarrón de rosas y lo puso ante la imagen dentro de la antigua basílica. El individuo pretendía destruir por completo el hallazgo con la imagen de la Virgen de Guadalupe. De acuerdo con más de México, cuando la bomba explotó, casi todo, desde el piso y el reclinatorio de mármol voló. La destrucción alcanzó incluso a ventanas a 150 metros de distancia. El atentado contra la Virgen de Guadalupe fue un hecho sin precedentes que tomó por sorpresa a los feligreses. De un grupo de trabajadores que se encontraban dentro de la basílica, salió un hombre con un ramo de flores. Caminó hacia la imagen de la Virgen, colocó las flores debajo de ella y se alejó con rapidez. Momentos después, un estruendo se escuchó justo a los pies de la imagen de la Guadalupe Ana. La gente que estaba presente en el santuario se dio a la tarea de buscar al responsable para lincharlo. Nadie quería que el culpable se fuera impune. Al enterarse, el presidente de la villa arribó a la basílica, había recibido una llamada del entonces presidente de la República Álvaro Obregón. La indicación del presidente había sido que evitaran a toda costa que lastimaran al responsable del atentado contra la imagen de la Virgen de la Yate. Sin embargo, y a pesar de la destrucción que había provocado la explosión, la imagen de la Virgen de Guadalupe permanecía intacta. Los fieles tomaron este hecho como un acto milagroso, atribuyendo la protección de la yate a un poder divino. El actor intelectual del atentado comenzaron las investigaciones para encontrar al responsable del atentado en la basílica, y a la par crecían los rumores acerca de la responsabilidad del presidente Obregón, conocido por su postura radical en contra de la Iglesia Católica. De acuerdo a las revelaciones de los testigos de aquella época, había escuchado sobre el deseo de Obregón, de terminar de una vez por todas con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Días posteriores aún no se había encontrado a ningún responsable cuando la Asociación Católica de la Juventud Mexicana convocó a una marcha, querían exigir justicia y castigo al responsable del atentado contra la Virgen de Guadalupe. Esa mañana la avenida San Francisco se vio repleta por cientos de fieles quienes portaban estandartes de la Virgen. Exigían que no quedara impune el hecho, al tiempo que celebraban con vivas a la Virgen que milagrosamente había sobrevivido. Una vez pasado el tiempo, el evento se recordaba de vez en cuando, hasta que de nueva cuenta surgió algo inesperado. El asesinato de Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928, Obregón salió a comer al restaurante, La Bombilla, en San Ángel. En ese momento estaba a unos pasos de José de León Toral, un dibujante que pertenecía a la ACJM y a la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Toral se levantó de donde estaba y le disparó al presidente seis veces cayendo este fulminado y muriendo al instante. Este fue uno de los sucesos que marcó la historia de México y sirvió como recordatorio de aquel día en que se acusó a Obregón por el atentado a la Virgen de 1921, el Cristo del Milagro sobre la historia del atentado a la Virgen de Guadalupe. Pocos recuerdan que lo que impidió que se dañara el ayate, fue un Cristo que estaba postrado a los pies de la Virgen, al cual ahora se le conoce como el Cristo del Atentado. La imagen terminó doblada y ahora se le puede ver a un lado del altar con un letrero que narra aquella historia.nl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!